Hola, soy Diana Cortés y los acompañaré aquí en el magazín y moda del canal Voxmove. Estuvimos en el lanzamiento de una de las ferias más importantes de Colombia, Bogotá Fashion Week. Hablamos con el vocero de la Cámara de Comercio Bogotá, quien nos contó el reto que enfrenta en esta versión del Fashion Week. Y a todos los que nos den el mismo el Voxmove, medio tan importante que nos está acompañando en todo este proceso cuando la Cámara de Comercio Bogotá empieza a liderar el Bogotá Fashion Week en beneficio de todo ese sector moda de Bogotá en Dinamarca. ¿Por qué la Cámara de Comercio Bogotá empezó a liderar, empezó a liderar esta plataforma de moda de las vidas? Y es Bogotá concentrada en más de 35.000 empresas, unidades productivas en el sector de la moda. genera más de 210.000 empleos. Este sector aporta cerca del 15-16% del PIB industrial de Bogotá. Es un sector realmente dinámico. Se enfrenta muchos retos comerciales seguramente, pero que también tiene una potencialidad enorme de crecimiento. Para esos retos comerciales habilitamos esta plataforma y que puede esperar cualquier participante en la plataforma, pero principalmente los diseñadores que nos acompañan en esta versión. Y es un contacto real con la demanda a su producto. Nos hemos esforzado mucho con entidades aliadas, la alcaldía de Bogotá, con universidades, con entidades tan importantes como ProColombia, para lograr traer a esta versión de Bogotá Fashion Week los más compradores especializados y los más sofisticados que uno puede encontrar en los mercados internacionales. Además de eso, vamos a tener una muestra permanente, no solamente en el mercado real. Hemos habilitado nuestra casa, que es la casa de los empresarios, para que todo el sector moda que se sienta identificada ahí, pasen una cosa dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá, del 25 al 27 de abril. Y tenemos un espacio, un mercado de la moda, como nosotros lo llamamos, en donde van a estar exponiendo estos 45 diseñadores en diferentes formatos, también un poco acomodándose a las posibilidades que tienen. Pero queremos que los negocios no solo sean en un momento, sino que sea un espacio constante en los dos días que vamos a tener la plataforma. Y eso es el componente a resaltar. No solamente son pasarelas, no solamente son agenda académica. Queremos posicionar a las vías en el referente internacional en moda y queremos que eso se traduzca en negocios para el sistema moda de la capital.